Junté para ser hermoso, he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Y ahora voy a ducharte, pues tú lo decidiste Yo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi atrás te deseo de por ti, no entres donde estés Nunca voy a olvidarte, no tengo pa' mi amor Trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor Para mí no me cuida, yo te quiero morir Sobre todas las cosas